¿Qué es el Estadio Cuauhtémoc? Que al parecer es con el Pumas, ¿sí es así verdad? Con el Pumas, claro que sí, las cosas tienen que ir avanzando y lo que está ocurriendo, habrá fútbol en el Estadio Cuauhtémoc este fin de semana y desde luego esperemos que nuestro equipo La Franja llegue a la liguilla. La Franja llegue a la liguilla. La Franja llegue a la liguilla. Un poco de infección, ¿no? Porque si estamos cuidando de la pandemia, estamos llevando los protocolos que dicen la sana distancia, lavado de manos con cloro, jabón, gel y todo eso. Pues imagínense ahí, que en ese momento miles de personas va a haber ahí. Pues me parece mal, ¿no? Puesto que también ahí puede haber mucho contagio, ¿sí? El hecho de que pues ahí no va a haber quienes estén echando su gel antibacterial y los estén ahora sí que desinfectando. No lo creo. Yo siento que por la pandemia deben esperar un poco más, porque sí se va a saturar de gente. Y estaría bien, pero ahora sí que poca gente para que poco a poco se fuera dando con más gente y todos con la sana distancia y usando las medidas de sanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!